Música Bienvenidos a mi nieta, mi hija y demás de mi amigo, mi amiga, mi familia. Hoy quise volverme a incorporar a la cocina para decirles que en este momento de la pandemia tenemos que tener a chicos de alegría, tratar de sacarlos de adentro y de ponerlos. Entonces hoy quise que mi almuerzo no sea dentro de la casa, sino que en un pequeño patiocillo que tengo con matas y una fuentecilla que se oye el agua y así, entonces va a ser un almuerzo más ameno. Nada más que un almuerzo donde yo tengo que luchar contra las moscas y sacudos. Entonces ahora les voy a dar unos consejos, como hago yo para que las moscas no se me arrimen a la mesa, a la carne asada que voy a hacer y que implementos necesito alistar antes de asar una carne. Porque más adelante ya les voy a enseñar como es la asada de la carne. Ahorita simplemente les voy a enseñar como alistar todo para tener el asado y les voy a mostrar. Y en todo un rato ya me voy y aso la carne. Aquí como ven, tengo carne de costilla, de res, salchichón y lo mismo. Entonces, esta parrilla, lo que hay que ponerle, que no se la van a poner ya, ya, sino en su ratito, el spray. Poca porque es teflón. Entonces, empezamos primero, tamaño rato, por lo menos media hora, con la costilla. Con la costilla, este, se pone media hora por un lado y por otro. Entonces, aquí la tenemos tapadita, para evitar las moscas. ¿Cómo voy a acompañar? La costilla ya tiene, ayer le puse ajo, a todos le puse ajo y sal. Tanto lo mismo como la costilla. Solo el salchichón no, lo abro en esta forma. Así para poner, poner los pedacitos delgaditos a salvo en la parrilla. Lo más duro, como les digo, es la costilla, que hay que darle su tiempo de, de asar. Bueno. Luego, los implementos, que son tenedores, este, eh, esto, para volver por un lado, la carne, paletas, paletitas. Son los implementos que tenemos que tener listos. Aquí tengo una salsita con perejil. Estos ajos que los voy a picar ahorita. Y cuando ya la carne, la tengo en la parrilla. Entonces, yo meto la brochita. Y la voy a untar. Luego, toda carne asada, lleva sus tortillas. Este, cuando ya estén bien calientes, por un lado y para otro, la meto en el tortillero para evitar las moscas. Bueno. ¿Cómo voy a acompañar esta carne? La voy a acompañar con aguatatas tiritas. Y como ven aquí, niños, un enjurtido de cebolla morada, que lo hice con pimienta negra y limón agrio, y pimienta negra y sal. Luego, una ensalada mixta de repollo con tomate, repollo, tomate y zanahoria rallada. Esta la, después le doy el toque con este encurtido para comer. Bueno. Y luego, que no pueden faltar en Costa Rica, los frijolitos molidos. Bueno. Como soy viejita, nada de licor. Un fresco, ahí un fresco simple de casa. Bueno. Este, aquí tengo la mesa puesta. Eh, pero ¿por qué esta naranja con clavos de olor? Porque en otras ocasiones, se lo he explicado a ustedes, que la naranja con clavos de olor corre las moscas. Y como estamos aquí al aire libre, de una azoteita que tengo chiquita, llena de matas, para resfriar a la gente y comer esta carne como si fuera un paseo de picnic al otro lado. Mentalmente, me están corto. Este, luego, un florerito de geranio, que ayuda también con las moscas. Así que, mijitas, este, yo espero que ustedes también se contagien y azar su carnita. Puede ser en la casa, en cualquier ladito, y se hacen el cargo que están en un picnic, en el monte o así. Porque en esos momentos, hay que tener ideas para poner, ser felices y no ser tristes. Bueno, chao, dentro de un ratito, les expongo la asada de la carne. Las veo luego. Este, queridos, este, espectadores míos. Sí, ayer no les terminé de ver la carrilla cocinada. Hoy se las voy a comer, para que la vean cómo quedó. Bueno, porque, este, otra cosa la anduve ayer, les voy a expulsar a la boquilla. Pero ya voy a enviarse a aquel cocinar ahí, demostrarles cómo queda, me la voy a poner. Bueno, estoy alegre con mis ojos, vean. Alegría es lo que les recomiendo. Cualquier cosita que hagamos es bonito, para olvidar la tristeza. La carrilla, como ayer les dije, consta de, vean. Le pusimos pedacitos de salchichón de pavo, puede ser de otra clase. Le puse lomito, sí, y le puse costilla. ¿Cómo dice? Este, de vez en cuando les pasé de aceite de salán, con ajitos molidos y, y perejil. Entonces, se les pasa brochas a las cámaras, por un lado y por otro. ¡Suscríbete al canal!